Te siento en esta habitación, conmigo, dejando tu respiración, ansia, hace que se me vayan, mis dudas sobre ti. Te siento en esta habitación, conmigo, dejando tu respiración, ansia, hace que se me vayan. Te siento en esta habitación, conmigo, dejando tu respiración, ansia, hace que se me vayan. Te abierto mis ojos, cancelando mis celos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me vuelvo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a un mar. 90 minutos no puedes entrar, ay, el amor, pídeme, pídeme. Mi amiga, que la quiero yo. Te abierto mis ojos, cancelando mis celos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me vuelvo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puedes entrar, 90 minutos no puedes entrar. Me abierto mis ojos, cancelando mis celos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me vuelvo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puedes entrar, 90 minutos no puedes entrar. 90 minutos no puedes entrar, ay, el amor, el amor, pídeme, pídeme. Me abierto mis ojos, dicen que te tengo un poco más. Aprovecho y me vuelvas a buscar. Aprovecho y me vuelvas a buscar. Dejame, pídeme, 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 pídeme. ¡Víame, pídeme! ¡Víame, pídeme!